¿Qué tal Zaperrillos? Bienvenidos al episodio 2 de Pensando Blanco, el programa donde les voy a enseñar a pensar en blanco. Aquí, ayudándome está el Chilango. Luego, banda. Ok, Chilango, acuérdate, estamos aquí porque estamos pensando en blanco, exacto, estamos serios, estamos tranquilos, estamos en hora de meditación, carnal. Palabra número 1, carnal, ¿qué tenemos? Tetas. ¿Cómo que tetas? No, carnal. Metas, metas, acuérdate que hay que tener metas en la vida. Siempre metas, siempre yendo hacia adelante, siempre tranquilo, carnal, acuérdate, metas. Bueno, Chilango, no hay problema, pasemos con la palabra número 2, ¿qué tenemos, Chilango? Putas. ¿Eh? No, Chilango, no, no, ¿cómo putas? Además, estás pensando en eso, Chilango. Pumas, pumas, estamos hablando de la flora y la fauna, bueno, más que nada la fauna, porque la flora sería una planta, carnal. ¿Y la fauna? La fauna serían todos los animales. Pumas, pumas. Ah, también, futbolero, ¿quién es futbolero? Allá afuera, bandita, futboleros para todos los futboleros, tenemos el equipo del Pumas, porque si fuera el América, que chinga su madre. Bueno, carnal, no hay problema, no hay problema, mira, estamos bien, seguimos pensando en blanco, estamos relajados. Este programa es el más serio de todos, tenemos en la palabra número 3. Puñeta. No, no, ¿cómo puñetas? Piñetas, piñetas, güey. Ay, no mames. Piñetas. Piñetas, la cajilla. Pobre, pendejo. Es que me quiero hacer una puñeta. Hasta una piñeta. Mira, mamá. Dame una piñeta. No, hombre, chilango, es que tú me estás contagiando de tus malpensamientos, carnal. Tu carnal, es que yo... Es que, ¿de qué? Esa mirudía. Mira, carnal. Está bien, vamos a relajar, regresemos a la paz, a la tranquilidad. Vamos a retomar el hilo del programa, amigo, porque lo estamos perdiendo. Está bien, no hay problema. Cuarta palabra tenemos... Huevos. No, güey, ¿cómo? Ay, cabrón, huesos. Huesos, no, mijo. Hay que estar más tranquilo, hay que estar pensando más en blanco, en blanco. Última palabra y mira, 10 mil dólares para ti, carnal. Coger. Hijo de la verga, no es coger, es comer, comer, chilango. Comer. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy de Pensando en Blanco, el programa que te va a enseñar a pensar en blanco. Ahí les echo un aviso, la próxima vez que tengamos episodio, bye. Compartan. Compartan, compartan.